Música Mi nombre es Lady Barrera Montero, vivo en San Javier Antonio Nariño. Hace un año atrás vivía en un apartado, vendía productos naturales y me vine a vivir acá a Medellín especialmente para cuidar a mis papás, ya que mi papá tiene 106 años y mi mamá tiene 80 y son personas que ya requieren de mucho cuidado. Nos criamos en Davey, Bantioquia, que es un pueblo que queda 7 horas de acá de Medellín. Mi mamá y mi papá hace más o menos 15 años que se vinieron para acá, para Medellín. Él era una persona demasiado independiente. Incluso cuando tenía 90 años iba hasta apartado a visitarme porque yo cuando eso vivía allá, él se iba solo, llegaba a mi apartamento solo. También iba a Bello, donde el médico solo, antes pues de amputarle las dos piernas. Música Él tenía la costumbre de leer mucho la Biblia y se leía la Biblia en un año. Yo leía la Biblia por ahí como unas tres veces de pasta a pasta. Pero ya ahorita hace como un año que no la volvió a leer porque ya pues casi no ve. Le encantan las noticias, las noticias no se las pierde. Él es muy puntual para las comidas. A las 8 ya está desayunando, 8 y media, a las 12, 12 y media ya está almorzando y a las 5 ya está comiendo. Le encanta pasear, le encanta que uno lo saque a los parques, a pasear le fascina. Él es una persona totalmente coherente, consciente de todo. Él lo único que le faltan son las piernas, pero mentalmente está súper. Vendré a ti y te bendeciré. Cualquiera que en él hiciera trabajo, alguna movilidad, no entenderás puede una de vosotros. Mi casa antes, de la mitad de la casa hacia atrás, no tenía baldosa. O sí tenía baldosa, pero una baldosa muy vieja y ya hasta quebrada. Tenía un escalón donde mi papá no se podía pasar hacia el patio. La puerta del baño era angosta y no se podía ingresar al baño porque la silla de ruedas no cabía por la puerta del baño. El cambio que se hizo en la casa fue que la mitad de la casa hacia atrás le colocaron baldosa nueva, organizaron el escaloncito, emparejaron el piso, también reformaron el baño, lo enchaparon, ampliaron la puerta para que él pudiera ingresar al baño. Esa fue la reforma que le hicieron. Esto mejoró la calidad de vida de mi papá porque ya se puede movilizar por toda la casa sin la ayuda de nosotros. ¡Era el mío, güey! En mi casa nacen los sueños porque los miembros de mi familia, mis hermanos y yo, tenemos deseos de salir adelante, tenemos deseos de vivir más unidos, que nuestros padres nos acompañen más tiempo, de vivir más tranquilos, de vivir más felices. Y sí, de cumplir muchos sueños que todos los tenemos. Tanto yo como toda mi familia estamos muy agradecidos con ISBIMED y con Dios por el arreglo, por la reforma que le hicieron a la casa, porque gracias a esto mi papá ya se puede movilizar por toda la casa sin la ayuda de nosotros. Entonces, sí, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos con ISBIMED por la reforma. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias. Gracias. Gracias.